Les estamos presentando Dígalo Aquí. En un estado en donde también hay un número importante de venezolanos y que obviamente el vicepresidente quiere escuchar a viva voz lo que están padeciendo y también parte de tener ese intercambio como lo ha venido haciendo la administración desde hace algunos meses. Así es. Se trata de la ciudad de Houston. Es allí donde se cuantifica la segunda diáspora más nutrida en Estados Unidos. Después del sur de Florida se encuentra allí ese rincón tan caluroso, no solamente por las altas temperaturas, sino también por el calor humano y la diversidad incluso de una cultura que es muy similar a la que se refleja en el sur de Florida. Sin embargo, con matices totalmente distintos. Y es allí donde precisamente se va a dirigir el mensaje del vicepresidente Michael Pence porque es necesario en este caso destacar que se continúa desde la Casa Blanca con la insistencia de llevar hacia las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro a través de qué vía? De la vía diplomática a través de las vías de las sanciones y lo que es la exposición de cada uno de los delitos que comete este régimen hacia la población de este país. Estamos tratando en estos momentos de establecer contacto con la ciudad de Houston. Allí precisamente hay un equipo reporteril y de inmediato nos comunicamos con Jorge Agobián. Él es reportero de La Voz de América. Vía Skype, queremos entender un poco de qué se trata, cómo está en estos momentos la ansiedad de la población venezolana que se encuentra allí en la ciudad de Houston. Jorge. Jorge. Hola, Yatsu. Sí, como lo comentaban, pues a tan solo horas de que llegue el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aquí a la ciudad de Houston, en Texas, pues los venezolanos están a la expectativa de lo que podría ser este primer discurso del vicepresidente a la comunidad venezolana en esta ciudad. Lo ha hecho, como ustedes lo saben, como también lo hemos cubierto en conjunto con ustedes en MTV, lo ha hecho en Miami en varias oportunidades, pero es la primera vez que se reúne con la comunidad venezolana aquí en Houston, la ciudad, que es la segunda más grande en Estados Unidos con integrantes de la diáspora venezolana. Ellos se sienten, pues, halagados de que hayan sido también elegidos para que el vicepresidente venga a emitir un mensaje que ya tenemos claro más o menos cuáles van a ser las líneas. Lo primero, lo que hemos escuchado en estos discursos en Miami también, una línea muy dura contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el anuncio de lo que han sido los logros para la Casa Blanca en esta política hacia Venezuela, la depresión diplomática, económica y política, y el apoyo irrestricto al gobierno de Juan Guaidó, al gobierno del presidente encargado. Lo otro que también quizás vamos a estar escuchando este viernes aquí en Houston, va a ser ese mensaje que se ha materializado un poco más en cada uno de los víctimas, que Estados Unidos nunca será un país socialista usando el ejemplo de Venezuela. Eso son puntos claves que, según la Casa Blanca, estará emitiendo el vicepresidente este viernes acá desde Texas. Jorge, habrá también un nuevo punto, porque hemos escuchado al señor Elliot Abram el día de hoy hablar en una entrevista para una radio acá, Radio Caracol, y ha señalado específicamente que es prematuro el activar el artículo 187 de la Constitución venezolana, que es cuando el presidente pide el arribo de fuerzas militares extranjeras, donde la autoriza. En este caso, al hablar de prematuro, ha causado quizás un revuelo en este momento en las redes sociales, y les va a dar también a ustedes temas para preguntarle al vicepresidente, porque es un nuevo punto que se agrega en esta agenda, sobre todo por el tema de la desesperación de los venezolanos y que ven el tema de la intervención, de que llegue ayuda extranjera como quizás el único punto ante la salida de la usurpación que existe actualmente con Nicolás Maduro. Así es, Yetsu, y esa pregunta se la hemos hecho no solo a Elliot Abrams en el Departamento de Estado, sino también al secretario ruso, alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump, sobre el tema de la opción militar para Venezuela, y la respuesta a todas estas preguntas que incluso hemos podido hacer en la Voz de América ha sido la misma. Todas las opciones están sobre la mesa, pero no estamos considerando una opción militar para Venezuela. Ese quizás va a ser parte del mensaje del vicepresidente el día de mañana, volver a recalcar esta frase que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos, de que todas estas preguntas están sobre la mesa y que están dispuestos a hacer eso para ayudar al pueblo venezolano. Ahora, lo que sí podría marcar este discurso es el ofrecimiento de más ayuda humanitaria. Hemos visto cómo en el Senado una representación partidista presentó al día de ayer un proyecto de ley que otorgaría 400 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela y para los venezolanos que han salido a la región por la emigración. También se une a un proyecto de ley demócrata que fue presentado en la Cámara de Representantes y ha aprobado que otorgaría 300 millones de dólares. Ese esfuerzo económico, ese esfuerzo diplomático es lo que hemos visto en cada vez que el vicepresidente y el propio presidente de la región se reúnen con la comunidad venezolana. Sin embargo, no solo va a estar reunido acá en la Universidad Rice en Houston, muy cerca donde me encuentro, de hecho, en este momento, sino que también se va a reunir con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aquí mismo en Houston para hablar de otro tema que está muy latente en este momento, que es la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Jorge, ahora, entendiendo un poco lo que es la ansiedad que existe por parte de la comunidad venezolana, allá lo que has compartido con los hermanos de ese país, ¿qué te han manifestado ante lo que está sucediendo? Porque algunos piensan que los lapsos que se están registrando y evidenciando en estos momentos quizás sean los necesarios para la iniciativa del gobierno estadounidense y de otras naciones, pero quizás las necesidades que hay en Venezuela ameritan opciones un poco más aceleradas. De hecho, precisamente, eso es lo que ha dicho la dirigente política venezolana, María Corina Machado, en relación a las declaraciones de Abraham Adams, y vale la pena mencionar entonces cuál es la reacción de parte de ese lado de Estados Unidos, donde hay una gran parte de venezolanos que están al tanto y esperando cualquier tipo de declaración. Pues los venezolanos con los que he conversado, hay dos partes para dividir en esta pregunta que tú haces, José. La primera es que la mayoría de los venezolanos con los que he podido conversar, y le digo que he conversado con muchos aquí en los últimos dos días en la ciudad de Houston, están de acuerdo con que la administración del presidente Donald Trump haga todo lo posible para dar un cambio democrático en Venezuela. Apoyan todos los esfuerzos diplomáticos, políticos y financieros que ha hecho la administración del presidente Donald Trump para bloquear de alguna manera al presidente en disputa, Nicolás Maduro, y rescatan lo que es el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado, y también a quienes son la representación diplomática de Juan Guaidó aquí en Washington y en Estados Unidos. Pero por otro lado, ese mismo sentimiento se traduce en un sentimiento quizás de esperanza, que tienen no solo en Estados Unidos, sino en la comunidad internacional, de que pueda generar o dar un punto para que ayude a resolver esta crisis en Venezuela. Pero están claros que el papel de ellos como diáspora, el papel de ellos como ciudadanos venezolanos que tuvieron que emigrar, también es clave y es fundamental para que esa presión internacional se pueda generar. Lo otro que han asegurado es que también está en manos de quienes están en Venezuela, no solo los dirigentes, sino también los venezolanos que han continuado protestando en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que han sumado apoyo a Juan Guaidó. El otro lado que te comentaba de esta respuesta, José, es que ese lado de cómo es una diáspora venezolana, quizás nosotros que hemos estado en contacto con la comunidad venezolana en Miami, quizás en Nueva York, pero la diferencia con esta diáspora venezolana aquí en Houston es que, aseguran ellos, todos son muy unidos. Entonces, entrevisté a varios de ellos y me decían que, por ejemplo, para el caso de este evento del vicepresidente Mike Pence, se regaban la voz entre ellos porque todos querían estar allí para escuchar lo que el vicepresidente va a decir. Y más allá de eso, también el apoyo a ellos como comunidad para, si necesitan un trabajo, se apoyan. Eso es algo que yo rescataría de esta cobertura que estamos haciendo en Houston, que estamos poniendo a muchos venezolanos, un lado más humano de esta diáspora venezolana que, aunque desde acá exige y clama por un cambio político y un cambio de todo tipo en su país, por supuesto también están trabajando y así están trabajando al país. Jorge, vamos a estar atentos a la cobertura que le vas a dar el día de mañana a esta actividad desde Houston, nuestro colega Jorge Agobian, corresponsal de la Voz de América, pues hablando un poco no solamente de la actividad de mañana, sino de la parte humana. Y que quizás yo eso le pongo lo señalado el día de hoy por el señor Abraham, en donde ya no dicen, bueno, pero es que no se ha hecho nada desde Venezuela, sino que hay quizás puntos que hay que seguir. Vamos a hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...